Continúa sin solución el paro de la UAC. Más información a continuación. Tras casi cuatro horas de reunión con el Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la UAC, la rectora Teresa García Casca explicó que se tocó el punto en particular, el voto de confianza con la renuncia de cuatro funcionarios universitarios para acordar que las autoridades universitarias envíen una propuesta para que se revise, socialice y los paristas tomen una decisión. Autoridades informaron sobre el asesinato de una persona del sexo masculino por varios impactos de bala, esto al interior de una cafetería ubicada dentro de una plaza comercial en Milenio III. Hasta el momento se desconoce el paradero del agresor. Araceli Sepúlveda Bárcenas, auxiliar del Centro de Idiomas del Instituto Tecnológico de Querétaro e integrante de la Base Sindical de Trabajadores de esta institución educativa, manifestó que la mesa directiva del Sindicato de Trabajadores frena las negociaciones entre los estudiantes y directivos para regresar a la normalidad en todos los planteles del Instituto Tecnológico de Querétaro. Habitantes de la colonia Santa Bárbara dicen haber perdido la confianza en el Instituto Querétaro del Transporte luego de que no les ha resuelto la problemática de transporte que tienen debido al cambio de rutas y paradas en esta zona de la ciudad. Hasta ahora se han registrado 15 mil personas que buscan acceder a la tarifa preferencial del sistema de transporte público colectivo de la zona metropolitana, informó el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Agustín Dorantes. Esta cápsula fue presentada por Saru, Desarrollo Residencial, reinventando los espacios para compartir. Llámanos al 442-359-1119 y recuerda visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Magazine TV Crow, así como en la página web en andresesteves.mx. ¡Gracias!